Otro que quería hacer era este. Vamos, que quería hacer. Este. Soy un gnomo. ¿Qué hago con eso? Hombre, primero yo lo pondría, sí, pero... ¿Pongo el 12 aquí ya y lo hago o qué? Yo es que lo pondría así. Todo. Para mantener el formato. O sea, todo igual, que si no yo me lío. Y luego sí lo múltiple, que ya todo por 12. ¿Cómo? Pero es que el 1, menos 3, menos 3, eso está partido 1 realmente. Y yo hago esto por esto y esto por esto. Y aquí igual. Entonces le pongo aquí el 12. Sería 2 por 1, menos 3. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero yo solo lo dejo para el final, a los paréntesis. Ah, vale. Es que si no voy a tener que hacer dos veces los paréntesis. Yo tengo que hacerlo aquí, una vez. Y aquí no va a salir otra vez. Entonces yo prefiero hacer 12 entre 3, 4, por 2, 8. 12 entre 4, 3 por 3, 9. Y 12 entre 12, 1, por 5, 5. Y ya me queda con paréntesis nada más. ¿Vale? Entonces esto sería. ¿Vale? y esto no hay manera, esto hay que simplificarlo